Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolo un film licito en marihuana Par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré